Gracias. En el 63. ¿Qué idea se les ocurre para calcular el límite de eso? ¿Vieron si hay algún límite importante que les pueda servir? Sí, es cierto. Da cero. Ajá. Ese cero lo pueden descubrir, vaya, por ejemplo, si no tuvieran el límite importante, yo les había mencionado que n factorial es aproximadamente n sobre e a la n para n grande, ¿verdad? n grande les dije que era infinito. ¿Cómo utilizan Stirling ustedes cuando tienen un factorial? Lo hacen de la siguiente forma, tienen el límite cuando n es infinito de n factorial n a la n. Esto quedaría límite cuando n tiende infinito, el n factorial es n a la n, e a la n, n a la n, este y este se van. ¿Verdad? Y luego esto es límite cuando n tiende infinito de 1 sobre e a la n, y esto es cero. ¿Verdad? Entonces concluyen, por tanto, convergen. Si no, revisan directamente lo de los límites importantes y ahí sale, ¿verdad? Entonces este es un interesante por el uso del número de Stirling. Por ejemplo. Por ejemplo. Acá hay algunos que tienen factoriales. Está 64, 66, 65. Este sí lo vamos a hacer. El 73 también. Esa es una tangente hiperbólica. Ah, perdón. Ah, tiene, correcto. Ya vamos a revisar eso. Es que para estos hay otra idea. Por ejemplo, en el caso del 67. Esto es límite, 67, ¿verdad? Sería límite cuando n tiende infinito. Solo copio el problema y les muestro. 1 sobre n a la 1, lo haríamos natural de n. Estamos ahí, ¿verdad? Entonces. ¿Cómo lo podemos abordar? Esto es límite cuando n tiende infinito de 1, n a la 1 sobre logaritmo natural de n. Esto lo podríamos atacar de la siguiente forma. Pues 1, n, 1 sobre n, n, logaritmo de n. Ahora, esto lo pueden ver como potencia de potencias. Como el límite cuando n es infinito de 1, n a la 1 entre n. Y esto elevado a la n logaritmo natural de n. ¿Sí? ¿Esto a qué tiende? Lo de adentro. 1. Esto es 1. ¿Y esto a qué tiende? Forma indeterminada. ¿A qué tiende este? Creo que es infinito, ¿verdad? No sería forma indeterminada. ¿El qué? Este. Sí. N sobre logaritmo de n. ¿Qué tiende? No, revísenle los límites importantes. Ahí sale. ¿Se fijaron? Creo que es el primero. Como el numerador, como el numerador crece, crece más que el denominador, va. ¿Eso es infinito? Da, infinito. Ajá, pero 1, el infinito no me sirve. Entonces no me sirvió nada el arreglo. Pensé que me podía servir, me va a tocar hacer uso de la regla de L'Hôpital acá. Entonces no, no puedo concluir nada hasta aquí. Entonces, vamos a tener que usar L'Hôpital. Entonces, ¿cómo usamos L'Hôpital? Sea f de x igual a 1 entre x a la 1 sobre el logaritmo natural de x. Una función de variable real. Y calculamos el límite cuando x tiende infinito. Entonces esto es límite cuando x tiende infinito de e a la logaritmo natural de todo lo que está ahí, ¿verdad? Entonces esto es límite cuando x tiende infinito de e 1 sobre el logaritmo natural de x por logaritmo natural de 1 entre x. Y solo me centro en el exponente. O sea que me interesa calcular límite cuando x va infinito. De 1 entre logaritmo natural de x por logaritmo natural de 1 sobre x, ¿verdad? ¿Y esto qué tiende? ¿Y esto qué tiende? 1 1 No es negativo Este es negativo la logaritmo natural de x Entonces esto nos va a dar menos 1 Si este es menos 1, esto es e a la menos 1 Si esto es e a la menos 1 Significa que a sub n igual a 1 sobre n a la 1 sobre el logaritmo natural de n Esto converge a e a la menos 1 Por tanto converge Pero no es el hospital Pero no es el hospital O sea, quiere decir que por aquí hay un detalle que omití Porque llegué sin hacer uso del hospital Aquí nunca derivé Porque era 0 a la 0 en el infinito Entonces esto converge a e a la menos 1 Entonces esto converge a e a la menos 1 ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, Lico No Vamos a revisar otro Miren, con el 66 Con el AN Con el 65 Inclusive con el 64 Con el 73 Que tiene la misma estructura Podemos utilizar algo En las reglas Yo les mencioné lo siguiente Quiero mostrarles eso En las reglas yo les di Dos cosas Les dije Si ustedes tienen una sucesión Y la evalúan AN más 1 Sobre AN En valor absoluto Y esto les da un número Menor que 1 O Hacen esto Y esto les da un número Menor que 1 Entonces bajo cualquiera De las 2 Usted concluye que AN Es 0 Entonces eso Eso se puede usar Cuando tienen bastantes Factoriales ¿Qué deben saber De los factoriales? Los factoriales Lo van a simplificar así K factoriales K Por K Menos 1 Factorial Pues con eso Nos vamos a guiar Vamos a ver Cuál nos conviene Vamos a revisar Un par de esas ¿Cuál llama la atención De lo que les mencioné? ¿Cuál llama la atención De los que están marcados ¿Verdad? 64 65 66 Creo que se parecen bastante El 66 Y 73 Vamos a trabajar esos dos 66 Es AN N factorial 2 a la N 3 a la N Y 73 Es AN 3 a la N 6 a la N 2 a la menos N N factorial Vamos a ver Si alguna de las ideas De aquí No funcionan ¿Verdad? Ah, por ejemplo Vaya con este Podríamos tomarlo De la siguiente forma Lo podríamos tomar Como límite Cuando N Tiende Infinito Del valor absoluto De N más 1 Factorial 2 a la N Más 1 3 a la N Más 1 Sobre N N factorial 2 a la N 3 a la N Evaluamos Esto es el límite Cuando N es infinito Las barras Las barras no hacen nada Entonces 2 a la N 3 a la N N más 1 Factorial Denominador 2 a la N Más 1 3 a la N Más 1 N factorial Ahora simplifico 2 a la N 3 a la N N más 1 Es N más 1 N factorial 2 a la N Por 2 3 a la N Por 1 Perdón 3 a la N Por 3 N factorial Se van los factoriales Se va el 3 a la N Se va el 2 a la N Y esto me da Me queda N más 1 arriba Me da infinito No me sirve de nada Porque la idea era Que me diera 1 Entonces no me funcionó Entonces ¿Qué otro camino Tendríamos Para ese? ¿Qué otro camino Pueden ver? Porque podríamos irnos Por Stirling N tiende infinito N factorial Esto es 6 a la N Esto es lo mismo Que tener límite N tiende infinito Esto es N a la N E a la N 6 a la N Límite N tiende infinito Esto es N E 6 A la N Entonces Esto es infinito Al infinito ¿Qué nos queda eso? Infinito Al infinito ¿Qué es? ¿Qué nos escapa el motor? ¿Jóvenes? Creo que es forma indeterminada Bueno, si Si supuestamente lo es Entonces debe pasar algo Revisamos el límite Cuando N es infinito Porque es igual ¿Verdad? A E A la logaritmo natural De N E por 6 A la N Eso es lo mismo Pero esto es infinito Esto es infinito Logaritmo de infinito Esto es infinito Por infinito Me queda infinito ¿Qué es lo infinito? Infinito Por tanto Diverge Revisen Si en los límites Importantes Hay Algo parecido A esto Un X a la N Sobre N Factorial Sí Sí Ajá ¿Y qué da ese En el infinito? Eh Da cero Cero Si es X a la N Entre N Factorial Para Cualquier X ¿Verdad? Sí Ah No dice X X fijo Dice Ajá Correcto Pero Cualquier X Representa Un número Notan Esto tiene Esa forma Solo que Está en Recíproco Entonces Si el Recíproco De este O sea 6 A la N Entre N Factorial Da cero Esto da Directamente Infinito ¿Verdad? ¿Me siguen? O sea Recuerde X a la N Sobre N Factorial En el Cuando N Ve infinito Eso es infinito Entonces El recíproco De esta Perdón Esto es cero ¿Verdad? Y el recíproco De esta O sea N Factorial Sobre X a la N Es infinito ¿Qué era la forma Que teníamos Nosotros Cheque ¿Entendieron? Sí Entonces Si se fijan El 73 ¿A qué tiende? Mírenlo bien Sería 3 por 6 18 Por 2 ¿Verdad? O sea 36 A la N Sobre N Factorial Esto es cero Esto es converge Pero Podemos llegar A este cero De otra forma Ahí usé El límite Importante Pero Si no Podríamos Utilizar La técnica Que les mencioné Tenemos A N Es 3 a la N 6 a la N 2 a la menos N N factorial Ustedes pueden Trabajar así N tiende Infinito Sería 3 a la N Más 1 6 a la N Más 1 2 a la menos N Menos 1 N más 1 Factorial Luego 3 a la N 6 a la N 2 a la menos N N factorial Esto es Límite Cuando N Es infinito De 3 a la N Por 3 6 a la N Por 6 2 a la N 2 a la menos N N factorial En el denominador 2 a la menos N 2 a la menos 1 3 a la N 6 a la N Y N Y N Y N más 1 Factorial Las barras No hacen nada Entonces de aquí Se va este Se va este Se va este ¿Qué me queda? Me queda 3 por 6 18 y 2 Abajo 2 a la menos 1 Serían 36 N factorial N más 1 N factorial Se van los factoriales Y esto en el infinito Da 0 0 Es menor que 1 Como 0 es menor que 1 Cumple la regla Que les mencioné Entonces A N Converge a 0 O lo hacen Como les mostré Anteriormente Que es usando El límite importante ¿Entendieron? Sí Sí Vamos a ver Otro Vaya Por ejemplo Este Y este Se pueden hacer Siguiendo los límites Importantes ¿A qué tienden? 68 Y 70 68 Y 70 ¿Qué tienden? El 68 A E a la 1 Elevado a la 1 Ah, o sea El logaritmo natural de E ¿Verdad? Ajá O sea 1 1 Ajá Y el 70 Pero el 70 Está como al revés ¿Verdad? Ajá Entonces ¿Qué le queda? Quedaría E a la N Adiós 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 Gracias. 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 Miren ahí, tienen uno a la infinito, ahí forma indeterminada, pero no tenemos algo algebraico para poder trabajarlo. Entonces, definimos la función CF de X igual a 3X más 1, 3X menos 1 a la X, una función de variable real. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Límite cuando X tiende infinito de 3X más 1, 3X menos 1 a la X. Esto es límite cuando X es infinito de E logaritmo natural de 3X más 1, 3X menos 1 a la X. Entonces, me interesa calcular ese límite. Entonces, el límite cuando X es infinito de logaritmo natural de 3X más 1, 3X menos 1 a la X. Entonces, esto lo vamos a trabajar de la siguiente forma. Es lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este pasa a multiplicar. Aquí. Entonces, al multiplicarlo lo podemos escribir así. Entonces, aquí tengo 0 sobre 0. Puedo usar L'Hôpital. Entonces, para usar L'Hôpital, límite cuando X es infinito de menos 1 sobre X cuadrado y derivo este. La derivada de este es 3, 3X más 1, menos 3, 3X menos 1. Y ahora opero. Se van los 9. Y esto me queda. Límite cuando X es infinito de 6X cuadrado, 9X cuadrado menos 1. Y esto es 2 tercios. Mismo grado, en el infinito. Me queda 6 novenos, pero 6 novenos es 2 tercios. ¿Qué significa? Que esto es E a la 2 tercios. Y eso implica que este es E a la 2 tercios. Por tanto, convergen. ¿Me entendieron? Son dos partes, ¿verdad? Aquí que estoy todo cruzado hoy. Esto que es la primera, la parte del exponente. Y luego esto que es donde utilizo la regla de L'Hôpital. Y con la regla de L'Hôpital, me apoyo en la variable real para calcular el límite de la solución. ¿Se entendió la idea? Sí. ¿Una pregunta? ¿Una pregunta? No. Vamos a ver qué otra interesante tenemos por aquí. El 81, miren aquí, no hay que hacer nada para saber que es convergente. En el infinito la tangente inversa es pi medios, entonces converge. Este vamos a revisar, miren, el 80. Con el 80 les voy a explicar otro detalle. Gracias. Estoy ahí. Entonces evalúo el límite cuando n es infinito, 3 a la n, 5 a la n elevado a la 1 entre n. En este caso, siempre que vean este tipo de términos, van a tomar ustedes la base mayor y la van a factorizar. En este caso, me va a quedar 5 afuera, 3 sobre 5 a la n, más 1 a la 1 entre n. ¿Estamos bien? Sí. Ahora, en el infinito esto es 0. Si se los dice, ¿verdad? r a la n, para cuando n va infinito, es 0 siempre que la r esté entre menos 1 y 1. Y si es mayor que 1, en valor absoluto, da infinito. ¿Están los límites importantes ese? Entonces, r a la n, está, este, esto es 0, si en valor absoluto, esto es menor que 1. Y r a la n es infinito, si en valor absoluto es mayor que 1. Entonces, en este caso, esto es menor que 1, 3 quintos, esto es 0. 1 más 0 es 1, 1 más 0 es 1, 1, esto me va a quedar 5. Por tanto, convergen. Este, anótenlo por si no se los mencioné, me parece que en las reglas de Estado, si no está en los límites importantes. ¿Preguntas? No le... Vamos a ver otro. Vamos a ver otro. 86. Inclusive este. Estos dos salen súper rápido. No sé si les interesa alguno de estos dos, 89 o 90. ¿Cuál le llama más la atención? 90 de la P. 90. Trae una P arriba. ¿Ah? Creo que trae una P donde dice 1 sobre aquí en la P. ¿Esto? Sí. El denominador P. Sí. Una P aparece ahí. Pero no será la gran cosa. Vamos a verlo. Ahí vamos a revisar de los que les mandé. Y para que tengan una idea de cómo trabajan las asociaciones. Había otro por ahí, pero no recuerdo. Bueno, vamos a revisar esos que les marqué y el que les mencioné. Por ejemplo, mire. En esos dos. En el 85 y el 86 se utilizan los límites importantes a que tienden. En el 85 y el 86 se utilizan los límites importantes a que tienden los límites importantes a que tienden los límites importantes a que tienden. Lo haríamos natural de N. Esto a la alfa sobre N a la beta me parece que es. Es el primero. Salen límites importantes a que tienden los límites importantes a que tienden los límites importantes a que tiende este. ¿A cero? ¿A cero? ¿A cero? ¿Con qué restricción? Con alfa mayor que cero y beta mayor que cero, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si se fijan aquí, mi alfa vale 200 y mi beta vale 1. Esto tiende a cero, por tanto converge. Y este cero, por tanto converge. Cheque. Gracias. 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 ¿Preguntas? Si no entonces Seguimos Por ejemplo el 84 Es la raíz N décima de N cuadrado Más N Miren En este caso Límite cuando N es infinito de la raíz N décima de N cuadrado Más N Miren Entonces en el infinito Este es uno Y luego uno más cero es cero A la cero Uno también Uno por uno Uno Por tanto Vamos a ver ¿Preguntas? Lick porque da Uno Raíz de N De N al cuadrado Ah porque Es lo mismo que tener La raíz N décima de N al cuadrado Y la raíz En el cuadrado En el infinito Por los límites Importantes Es uno Ah ya Cheque Gracias Vic Listo Si ¿Cómo harían El 87 El 87 Miren En el infinito En el infinito Racionalizamos Se van Estos Miren Ahora Factorizamos El denominador Se van Las N Y esto es Un medio Entonces concluimos Que convergen Vamos con el 88 El 88 Entonces podemos Hacer Usos De los mismos Arreglos De límites Al infinito De los mismos Y esto es De los mismos Y esto es Y esto es El 85 Miren, se van estos dos. Como tiene infinito de cada uno de estos sale un valor absoluto, pero como hay infinito positivo, solo me va a quedar n raíz de 1, 1 sobre n al cuadrado, más n raíz de 1, 1 sobre n, sobre n menos 1. Saco de común. Y esto da 2 en el infinito. Por tanto, el denominador es menos n menos 1. Vamos a ver. No es, solo es n menos 1. Es que aquí es más. Cuando lo racionaliza, es menos n al cuadrado menos n, ¿no? Oh, sí, tiene razón. Tiene toda la razón. El generativo. Cheque. Menos, menos, menos 2 entonces, ¿no? En el ejercicio anterior también era menos 1 medio. ¿Ah? En el ejercicio anterior también era negativo. ¿En dónde? En el ejercicio anterior a ese. ¿En este? Sí. No, ahí no. Porque es n al cuadrado menos este más este. Pero en este solo queda n. Simplifico. ¿Se fijaron? ¿Se fijaron? ¿Se fijaron? ¿Se fijó? ¿Se fijaron? Eh... ¿Se fijaron? ¿Se fijaron? sí 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 bien sí 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 vamos a 90 sí 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 tenemos eso este integral es x a la menos p más uno entre menos p más uno evaluado de uno a n entonces es uno sobre uno menos p n a la menos p más uno menos uno menos uno entonces nos queda a n como uno uno menos p y aquí esto es positivo o es negativo 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 o sea que si lo colocamos así positivo sí sí entonces cuando lo evaluamos en el infinito que nos va a quedar el menos uno tiene el exponente también cuál al al el menos p más uno o no lo digo pero solo lo evalúa uno elevado a un número negativo o positivo en este caso es uno es uno sí ah sí 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 ah bueno c n tiende infinito uno uno menos p cuando el infinito que tiende esto sería cero y al final esto es uno t menos uno y esto es un número entonces convergen sí sí cheque es cualquier nombre p como dice este sería cualquier número sí p es cualquier número mayor que uno así está arriba ahora como dice no 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 es que no había visto que estaba arriba p mayor que uno ya vamos a revisar el que les había dicho ya lo busco vamos a ver vamos a ver vamos a ver Tal vez esta asociación es más interesante si la trabajamos de esta forma. Es la asociación A1 igual a 2, AN más 1 es 1 medio de AN más 4. Es una asociación dada en forma recursiva y me piden determinarse la asociación dada con berger y berger. Pero lo que más me interesa es mostrarles cómo calcular el término enéximo de esa asociación. Entonces, ¿Cómo calculamos el enéximo término? Bien, fíjense aquí tendríamos AN más 1 igual a un medio de AN más 2. Pero esto es equivalente a tener AN más A1. Esto es AN más 1 y esta fórmula es válida para 1 en adelante. Entonces, vamos a comenzar a ver los términos. Miren por ejemplo el A2. A2 sería 1 sobre 2 A1 más A1, ¿verdad? Es decir, 1 más 2 sobre 2 por A1. Lo voy a dejar así por un momento. Miren A3. A3 es 1 medio de A2 más A1. Pero, esto nos quedaría 1 medio, 1 más 2 sobre 2 A1 más A1. Esto, si notan, lo podría reescribir como 1 más 2 más 2 a la 2 sobre 2 a la 2 por A1. Van viendo el comportamiento. Miren el A4. ¿Por qué sería 2 a la 2? Por este un medio de aquí afuera. Si multiplique este 2 por este 2. Miren el A4 es 1 medio de A3 más A1. Entonces, esto es un medio de 1 más 2, 2 a la 2, 2 a la 2, 2 a la 2, a 1, más A1. Si simplifico, es 1, 2, 2 a la 2, 2 a la 3, sobre 2 a la 3, a 1. ¿Ya pueden ver una fórmula? Ya hay un patrón ahí, ¿se fijaron? Sería 2 a la N. ¿Cómo dice? Sería 2 a la N, me parece. ¿Sería? Sería 2 a la N, el patrón. ¿2 a la N? ¿O no? No. Fíjense bien. Miren, está A2. A2 aparece 2 a la 1, luego 1 más 2. Miren el A3. A3 es 2 a la 2, 1 más 2, 2 a la 2. A4, 2 a la 3, 1 más 2, 2 a la 2, 2 a la 3. ¿Sí? ¿Cómo sería el A5? Sería 2 a la 4, ¿verdad? ¿Por el primero? 1 más 2. Más 2. Más 2 al cuadrado, más 2 a la 3, más 2 a la 4. Por A1, correcto. Entonces, así, nosotros sacamos el A1. El A1 es 2 a la N menos 1, 1, 2, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la N menos 1, por A1. Pero tenemos un lío en el numerador. Vamos a indagar qué valor es el numerador. Miren el numerador. Le voy a llamar, no sé, Z. Era 1 más 2, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la N menos 1, ¿verdad? ¿Eso era el numerador? Sí. Si multiplicamos por 2 todo eso, tengo 2Z igual 2, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la N. Voy a restar 2Z menos 2, ¿qué me queda? Z sería. Este con este, este con este, este con este, este con este, este con el que sigue. Y este con el anterior. Entonces me quedaría 2 a la N menos 1. Miren, así calculamos Z. Entonces, ¿quién es el A N? El A N es 2 a la N menos 1. 2 a la N menos 1. Por A1, ¿verdad? Vamos a revisar. ¿Sí? Y A1, ¿vale? Entonces, esto me quedaría 1, 2 a la N menos 2, porque A1 es 2. Entonces lo escribo como 2 a la menos 1. Por eso me queda, por eso me queda este término. Esto sería el término de Nésimo de la sucesión en forma recursiva. Esta sucesión se encuentra así, ¿verdad? No siempre de todas las recursivas tienen la misma secuencia, pero al menos una idea. Entonces, si queremos evaluar el límite para saber si converge o diverge, todo lo evaluamos. Se van estos dos. En el infinito esto es 0. Y esto al final es 4. Por tanto, convergen. Chequen. Esta misma sucesión es esta misma. A1 es A. A N más 1 es 1 sobre A. A N más A a la 2. Se trabaja igual, ¿verdad? Solo exigen que A no sea 0. Entonces, todas estas sucesiones funcionan. Pues dependiendo del valor, convergen a ese número. Van convergiendo a una relación parecida. Entonces sería interesante que intentaran aplicarle a esta forma lo que teníamos anteriormente. Hay para que se divaguen hoy, antes de dormir. Gracias. Cheque. Chequele. ¿Alguna pregunta? Creo que no. No. Entonces, el lunes miramos series. Entonces, si pueden leer la sección 10.2. El lunes les comienzo a explicar qué significa, bueno, qué es una serie, qué significa la convergencia de una serie. Y qué más. Y así a comenzar a usar los criterios. La otra semana salimos de criterios. Ahí les voy a ir explicando. Lo vamos a hacer a eso. Lo vamos a trabajar a nivel del libro, la parte de los criterios, para que vayamos entendiendo bien la historia. Con el examen, ¿verdad que no va a tener una hora fija? No, no, no. Lo voy a dejar para entre lunes y martes. Lo voy a habilitar desde lunes. Y les voy a dar hasta el martes en la noche, para que lo trabajen. Y les voy a dar tiempo suficiente para que se sienten relajados, trabajables y todo. Creo que lo voy a dejar con dos intentos. O sea, que si alguien viene y siente que no le fue bien en el primer intento, tires el segundo, de todas formas. Uy, sí, hombre. Gracias. Entonces, para ver cómo nos va con la historia. No hay tareas.